La fama y la fortuna no lo es todo en la vida. Eric Clapton mejor que nadie lo puede decir, ya que en la cúspide de su carrera sufriré una tragedia que cambiaría su vida. Esta es la trágica historia de Eric Clapton. El británico Eric Clapton, que es considerado como uno de los mejores guitarristas de la historia, en los años 70 empezó su carrera como solista después de haber pertenecido a las bandas Yard, Beats y Cream. Esos años también fueron dominados por sus adicciones a la cocaína, heroína y alcohol. A principios de los años 80, Eric estaba casado con Patty Boyd, quien había estado antes casada con el ex Beatle George Harrison. Clapton y Patty vivían una relación tormentosa, primero por el abuso de drogas por parte del músico, además de sus constantes infidelidades. Eric Clapton en un viaje a Italia conoce a la modelita italiana Lori del Santo, con quien inicia una relación. Eric Clapton decide divorciarse de Patty e ingresa en un centro de rehabilitación por su problema con las drogas y el alcohol. Ya viviendo con Lori salen a cenar una noche y la modela empieza a sentirse mal. Eric se preocupa pensando que había sido la comida que le podría haber afectado, pero la realidad era otra. Lori estaba embarazada. La reacción del músico fue pésima ya que en ese momento no quería cambio, prefería una vida simple y organizada, algo que un bebé no lo permitiría. Para Lori los siguientes meses fueron duro, Eric se alejó y apenas se comunicaba con ella. El manager del músico habló con Lori sugiriéndole que abortara. Pero la modelo estaba decidida de traer al mundo a su pequeño. Connor Clapton nació en Londres el 21 de agosto de 1986. Eric, Lori y Connor comenzaron a vivir como una familia, pero el carácter del músico los llevó a una separación. El pequeño Connor apenas contaba con tres años. Pero un año y medio después, para ser más exactos, en marzo de 1991, Lori del Santo y Connor viajan a Nueva York para encontrarse con Eric. El músico quería hacerse cargo de su hijo, ya que según palabras de él, ahora entendía lo que significaba tener un niño. El 19 de marzo Clapton paseó todo el día con su hijo y expareja. Fueron al circo en Long Island, y al terminar el día todos estaban de acuerdo en algo. Había sido el día más feliz de sus vidas. El día siguiente, Connor se despertó contento. Eric le había prometido que iría en el zoológico. Estaba corriendo a lo largo del apartamento de felicidad. Mientras Connor jugaba con su niñera al escondite, no se dio cuenta de que había una ventana abierta, que el conserje se olvidó de cerrar al limpiarla. Connor se precipitó desde el piso 53 del edificio, muriendo instantáneamente al impactar con el techo de otro edificio cercano. Cinco minutos después llegó Eric Clapton al apartamento, para llevar a Connor al zoológico, sin saber que su hijo había fallecido de forma trágica. Eric quedó devastado. El hijo que no había querido que naciera, y que después había abandonado. Cuando lo quiso tener, lo había perdido. Clapton se aisló por un periodo, pero luego encaró el dolor componiendo Tears in Heaven, canción dedicada a Connor que ganaría varios premios, entre ellos Canción del Año en los premios Grammy. Tears in Heaven está en el puesto 353 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Si el video te gustó dale like, compártelo en tus redes sociales, y suscríbete. Esto es Insomnio TV. ¡Gracias! ¡Gracias!